Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el ex corredor australiano Mark Webber, porque como dice Mark Webber aquí, Alonso ya no está a su mejor nivel bueno, como sabemos el piloto australiano no ve viable el regreso del piloto asturiano en la Fórmula 1 y bueno, antes de comenzar a comentar esta noticia, quiero decirles que yo tampoco veo probable que Fernando Alonso el próximo año regrese a la Fórmula 1 ¿y por qué? porque Fernando Alonso ya no está en la edad para que continúe en la Fórmula 1, menos para volver a ser campeón mundial de la máxima categoría así que yo también veo bien difícil que Fernando Alonso vaya a regresar a la Fórmula 1 porque yo creo que ya tuvo años mejores mientras estaba pilotando para escuderías como por ejemplo Renault, Ferrari, McLaren, entre otras y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar de aquello, bueno bueno, sin contemplaciones Mark Webber no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de algunos pilotos del mundo de la Fórmula 1 como en el caso de Sebastián Fetel al que le recomendó un año sabático o el de Fernando Alonso del que realizó una serie de comentarios de lo que precisamente nos suelen gustar al corredor asturiano bueno, como sabemos Webber quien estuvo a una sola carrera de proclamarse campeón mundial de Fórmula 1 en el año 2010 el que fue su mejor momento en Fórmula 1 antes de ser totalmente eclipsado por el alemán Sebastián Fetel fue el invitado a F1 Nation, el podcast de la propia Fórmula 1 realizada en la página web de la máxima categoría con notables nombres, bueno, ahí fue donde habló del hipotético regreso de Alonso a la Fórmula 1 posibilidad que ha ganado fuerza la semana reciente a raíz de la vacante dejada por Daniel Richardo en el conjunto galo-renó, bueno, lugar que Webber duda que el australiano vaya a ocupar señalando directamente el nivel o mejor dicho la ausencia al mismo del piloto asturiano bueno, esto es lo que dijo Mark Webber sin concretar que se basa sobre esta falta de nivel después de que Fernando Alonso se haya proclamado doble triunfador de las 24 horas del demás movimientos que tampoco gustó al piloto asturiano, al australiano así como campeón mundial de resistencia que haya ganado también las 24 horas de Daytona el año pasado o realizar una notable participación en su primer año en el Rally Dakar bueno, esto fue lo que dijo Webber me sorprendí a su regreso, sabemos que Fernando es extraordinario y ha tenido una carrera deportiva increíble pero también sabemos que ya no está a su mejor nivel bueno, ausencia a nivel bueno, Mark Webber comenta que Alonso sería una gran incorporación para cualquier equipo a pesar de no estar, según sus palabras, el mejor nivel bueno, con un nivel de 9 sobre 10 es alguien bueno para tener en un equipo lleno de motivación pero será complicado que logre hacer lo mismo que en el pasado por eso se fue de Fórmula 1 porque tan ni siquiera podía luchar por podios sería complicado que tuviese motivación para estar 2 o 3 años sin poder luchar por nada bueno, bueno bueno, como sabemos el ganador de 9 grandes premios Fórmula 1 y también campeón del mundial de resistencia que no, también de Le Mans y bueno, eso fue lo que ha dicho y bueno, para concluir como yo ya dije Fernando Alonso ya no está tan joven como para tener un segundo periodo de la Fórmula 1 porque como yo ya dije, él ya tuvo años mejores ya no puede luchar ni por podios, ni por victorias así que él ya no está para continuar en la Fórmula 1 así que veo bien difícil que Alonso pueda volver a la Fórmula 1 el próximo año además, yo creo que Fernando Alonso debería buscarse otra categoría alternativa a la Fórmula 1 tal vez la Fórmula E o el mundial de rally o nuevamente el mundial de resistencia y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y bueno, tiene razón Mark Webber en su palabra sobre Alonso bueno, yo opino que sí que ya no es momento para que Alonso ya tuvo años mejores en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao